¡Basta aquí, Paco! ¡Apensóname! ¡A ver cuál! ¿No lo puede? ¿No lo puede? ¿No lo puede? ¿Ya la mente tiene derecho? ¡No lo puede! ¡No lo puede! ¡No lo puede! Y le están subiendo por hablar Una manifestación, tranquila, sin robos, sin saqueos ¡No le hacen que me lleven! ¡Eso no te vale! ¡Eso no lo puede hacer! ¡Eso no lo puede hacer! ¡Víjense! ¡Que les están haciendo! ¡Ay, nos van a meter la gente! ¡No, no se creen! ¡Por esto México está podrido! ¡Por gente como ustedes! ¡Que no dejan hablar! ¡No le queden capas y lo lleven! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.